Para nosotros el hogar es el lugar donde estamos nosotros, la familia nuclear, Diego, yo, La Blanca, donde vamos como construyendo nuestra historia familiar, pero también el lugar donde recibimos al resto de la familia, a los amigos, donde ocurren las cosas importantes. Como La Blanca se ha tomado y monopolizado el refrigerador, ahora es imposible uno acordarse cada vez que uno abre el refrigerador. Están las comidas de ella, están las cosas que solo come ella, entonces es bien distinto, pero también es bien divertido como en el fondo fue cambiando ese lugar. Nosotros la hacemos, nosotros la comida, nos preocupamos mucho de lo que ella come y los ingredientes, entonces el refrigerador ha tenido un lugar súper importante y central en eso.